¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dani Zárate y bueno, el día de hoy vamos a preparar este arbolito tallado junto con este tupper cake de esta pequeña duende. Por supuesto, utilizando todos los productos que Cherry and Cake nos ofrece. Iniciar con el tupper para nuestro pastel. Yo aquí estoy utilizando esta imagen que pues es una pequeña duende que está simulando colocar una esfera en el árbol de Navidad que vamos a hacer. Pero ustedes pueden hacer la imagen que ustedes gusten. Aquí lo que yo hice fue trazar la imagen de mi pequeña duende y la puse sobre el fundante al cual yo ya tenía previamente recortado y la imagen se pasó de esta manera. A pintar lo que es nuestra imagen yo lo voy a hacer con matizadores diluidos en extracto de limón con un poquito de extracto de limón y así es como voy a ir pintando toda mi figurita a excepción de la carita y los bracitos que eso lo hice con un matizador make up pero de forma seca. Y aquí tengo un dummy para pastel el cual yo forré con fondant. En este caso lo forré con el fondant de Cherry and Cake sabor pie de limón. De verdad deberían probarlo, está delicioso y es súper manejable. Y pues bueno, para nuestro piso de madera yo utilicé este texturizador para darle esa forma. Ahora vamos a matizar nuestro piso con este matizador el cual es color café tostado. Vamos a pasarlo suavemente con una brochita para que se vea aún más lindo el efecto. Muy bien, ya que está listo yo aquí le clavé un palo de brocheta. ¿Esto para qué? Para que esté al corazón de nuestro árbol de navidad. Como vamos a poner panes tallados necesitamos una especie de estructura que lo detenga para que no se nos vaya a voltear. Muy bien, aquí yo ya tengo mi pan ya tallado y lo cubrí con un poquito de chantilly. Este chantilly yo lo pinté con colorante en gel, color en gel de Cherry and Cake en tono verde bosque. Yo le puse muy poquito para que no me vaya a quedar un verde muy muy intenso, pero pueden ocuparlo del color que a ustedes les guste. Ahora, esta decoración la voy a hacer con la duya 1M, pero ustedes la pueden hacer como mejor les parezca o les guste a ustedes. Y listo, así es como nos queda ya al final al ponerle todo nuestro chantilly. Ahora vamos a poner un poco de estos sprinkles mix que son de la colección árbol de navidad de Cherry and Cake. Y vamos a colocarlo como si fueran nuestras esferas así como brillos y diamantinas. Y bueno, así es como nos quedaría ya nuestro arbolito, pues semi terminado, solo nos falta la pequeña estrella al principio del árbol. Aquí yo la tengo, es una estrellita que hice de fondant, la cual yo maticé en seco con el matizador High Glider en tono oro egipcio. Aquí tenemos nuestro topper de la pequeña duende y ya nada más es cosa de medir para que esté simulando que ella le va a colocar otra de las esferas a nuestro árbol. Recuerden que este topper o algún topper de esta manera también lo pueden hacer sobre una galleta y se va a ver muy muy bonito. De igual manera les quiero comentar que al topper yo le pegué un palillo de banderilla por la parte de atrás con el pegamento de secado rápido de Cherry and Cake y está perfectamente manejable. Ahora vamos a colocar como decoración extra unos pequeños ositos en la parte de abajo de nuestro árbol. Como ven, se ven súper bonitos. Para hacer estos ositos yo utilicé este molde de silicón por supuesto también de Cherry and Cake. Y pues ahora sí, daríamos por finalizado nuestro arbolito, así es como se vería. Recuerden que también le pueden poner algunos regalitos o algunas cositas extra, le pueden poner lo que ustedes quieran. Bueno pues espero que les haya gustado este tutorial, espero que lo puedan hacer y no olviden suscribirse a este canal de Cherry and Cake donde hay tutoriales padrísimos para que puedan aprender con estos excelentes productos. Yo soy Dani Zarate, nos vemos pronto, bye! ¡Suscríbete al canal!